Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy tenemos un video bastante, bastante impactante y bastante triste, difícil de asimilar. Hoy vamos a conocer personas que viven completamente marginadas de la sociedad pakistaní, que tiene un contexto que viene desde la separación de Pakistán de la India. Recuerden que antes era un solo país enorme con millones y millones de habitantes. En cierto momento deciden separarse los que tienen la creencia en el islam de los que tienen la creencia en el hinduismo. Y ahí quedó la India con más de mil millones de habitantes, Pakistán con 200 millones de habitantes y otros países. Pero en esa separación, obviamente, hubieron musulmanes que quedaron en India por cuestiones geográficas y hubieron indios, hindúes también, de la religión hindú, que quedaron en Pakistán. Entonces, en el fondo, todos manejan esta misma cultura e incluso tienen esta creencia del sistema de castas. Porque esto es una creencia que lastimosamente aún existe en la sociedad india, lo que significa que esta sociedad también sabe de eso. Nosotros ya vimos eso en primera persona en la India. Es uno de los videos más fuertes que hemos grabado aquí en el canal, la casta más baja de la India. Se los voy a dejar en la descripción para que se ponga más en contexto con el tema. Pero resulta que todas estas personas que están por acá, en la comunidad que vamos a ver, pertenecen a esta casta. Eso significa que aún aquí en Pakistán los sigue afectando esta creencia. Porque entre los hindúes que hay en esta zona, pues se dividen en ese sistema de castas. Entonces, la casta más baja de la India aquí vive de manera marginada, sin ningún tipo de servicio básico, en un precario enorme al lado de un basurero. Algo muy difícil, pero que es una realidad que pasa en este lado del mundo y que hoy la vamos a conocer. Es muy impactante solo acercarse a los alrededores de la comunidad del barrio, porque como les dije, aquí al otro lado está el basurero, entonces todo, todo está lleno de basura. La forma en que viven es muy impactante, las armazones que hacen, pero por supuesto no podemos entrar aquí así nomás, a pesar de que la gente es pasiva. Namasté, se saluda con Namasté porque estamos en territorio hindú en este momento. A pesar de que la gente es pasiva, siempre es mejor entrar con un local. Namasté, Namasté. Entonces, Namasté, hay una persona que fue la que nos invitó a conocer acá el templo, Namasté, que justamente es el líder del templo. Él nos va a enseñar un poco del barrio y demás. Y es muy impactante encontrar un templo hindú en medio de millones de musulmanes. Y aquí para allá es un templo, obviamente tenemos que quitarnos los zapatos por respeto. Y lo primero que le quiero preguntar a nuestro amigo es, ¿cómo llegó él aquí? Y qué tan complicado ha sido tener un templo como este en medio de todo el ambiente religioso que hay fuera? Todo el país en el país. Gracias por ver el video. cómo es todo su templo, aquí ni siquiera hay techo, es el puente el que protege a las estatuas y a las imágenes de la lluvia y esta es una parte mucho más especial donde se encuentra pues el dios más importante que tienen acá esta diosa se llama Yog Mata, recuerden que los hindúes tienen millones de dioses, esta es la más importante de esta comunidad son muy devotas las personas a esta imagen y me impacta que el templo está hecho con piso de cemento, paredes de cemento incluso tiene un pequeño techito, cuando allá afuera ni siquiera tienen hierro, todo está hecho de madera y de telas viejas a esta diosa se le ofrece coco y le queman algunos sacrificios aquí al puro frente que se logra ver que hay cenizas recientes estamos ingresando en el precario, en el slum como lo llaman acá vamos a ir a la casa de Arjumpuri a conocer la vida por acá nos dice que esto antes era pues un barrio más decente pero que ahora es esto porque el gobierno lo destruyó cuando construyeron el puente y que ahora tienen que vivir así y por ser indios también no les da mucha atención esto de la nacionalidad es medio difícil de entender, yo no entiendo si al final todos son indios y después se hicieron pakistanís porque todos pertenecían a la india y así se les llama a las personas de este país entonces tengo esa confusión por si me enredo en alguna parte del video Arjumpuri nos acaba de confesar que no tiene casa, yo creí que íbamos a visitar su casa pero la casa de él fue completamente destruida y ahora él vive en el templo aquí podemos ver que efectivamente ciertas casas se levantan sobre las bases que habían anteriormente aquí hay una base de cemento donde antes pues se levantaba la casita de cemento y ahora es lo que hay unas telas, un armazón de bambú bien bien frágil que un ventolero la podría botar y nada más, aquí están los utensilios de cocina, la ropa, los colchones y las personas viven aquí además vemos que hay muchos adultos mayores como el que nos encontramos ahorita aquí en cama que o están enfermos o ya definitivamente no tienen en qué trabajar porque estas personas recuerden que al ser de la casta más baja de india muchas de ellas los únicos trabajos que hacen son los más bajos de la sociedad limpiar caños, pedir limosnas, namasté ellas son amigas de Arjumpuri por eso podemos venir por acá y aquí nos encontramos lo más importante de la casa cada casa tiene su templo privado, su templo personal para conectarse con su dios o sea construyen los cuartos como los acabamos de ver y después construyen como pueden un templo que incluso está con un mejor techo este es de plástico, aquí no entra el agua que los de los cuartos y muchas de las camas son de esta manera aquí lo que hay son blocks y aquí debajo pues tierra y cemento lo único que los divide de las piedras es esta manta de un centímetro con un plástico es increíblemente duro, es como dormir directamente en el suelo en el concreto es un espacio de lugar en el ambiente hay agua que no se ha llegado, hay agua que comer se daremos luchando con descanso, es difícil de salir para salir a partir de la casa sigue entrando, se se descanza, andrán a partir de las piedras tenemos un espacio de las piedras, los colones, se descanza y entonces sacamosca, y nos descanza vamos a seguir adentrándonos en algún momento vamos a cruzar esto namaste en algún momento vamos a cruzar esto hasta llegar al río que es lo que se encuentra al otro lado del barrio de verdad es demasiado impactante ver cómo viven estas personas es incluso peor que los nómadas que nos hemos encontrado en vídeos anteriores incluso los nómadas que vivían aquí en pakistán los nómadas pakistaníes los zafar es mucho peor porque estamos hablando de que viven a la par del vertedero vean esto es lo que les comentaba aquí está el vertedero de basura el olor es insoportable incluso huele huele como a gas tóxico a desechos la gente viene aquí a hacer las necesidades se puede ver por aquí tenemos que tener cuidado donde caminamos y además queman también todo lo que llega aquí bolsas algo como fibrolit plástico es muy muy fuerte el río hasta que está negro de la contaminación que tiene vámonos de aquí ellos aquí no tienen ningún acceso a ningún tipo de servicio público ni la electricidad ni el agua ni nada y lo más impactante es que nos dice él que con la comunidad musulmana con los pakistaníes se llevan muy bien que incluso ellos se consideran pakistaníes pero que el problema es con el gobierno que el gobierno es el que los tiene completamente abandonados y que no los escucha que nada de lo que ellos piden es escuchado que son como marginados por por el medio oficial por el gobierno oficial incluso nos está mostrando aquí que esta es como la clase más alta dentro de la comunidad la gente que vive mejor la más afortunada porque tiene techo nada más de acá nos quitamos los zapatos por respeto por supuesto nada más de estas personas llegaron aquí hace muchos años de primeras sus padres probablemente les heredaron el lugar la zona entonces ellos están debajo del puente vean que aquí estamos echados en caso de que llueva el río puede inundar toda esta zona pero al menos ahorita que está haciendo un solazo allá afuera aquí está fresco hay una protección enorme acá adentro a un lado es la cocina y justamente ya va siendo la hora del almuerzo entonces podemos ver que ya hay fuego preparando los alimentos y que aquí lo tienen como una especie de bodega tienen acá ropa tendida incluso veo que hay un balde con agua todos los utensilios están aquí como en la parte más adentro donde cuesta más que alguien pueda entrar a robarle también pasa algo acá en esta zona cerca del puente y es que a pesar de que son los más afortunados por un lado por otro lado son los que sufren más peligro no sé si alcanzan a notar que todo eso está negro es porque aquí no sé si se va a ver en la cámara hay unos cables pelados que después de un incendio quedaron pelados y nunca los arreglaron entonces en cualquier momento hace un chispazo y prende fuego todo esto y ellos tienen que correr que ya ha pasado y luego tienen que volver a armar la casa porque se les quema absolutamente todo acá cerca del río se encuentra también el pozo del que saca agua toda la comunidad que imagínense la calidad del agua estamos a unos pocos metros de un río que está completamente contaminado casi podría decir que ahí no hay vida es un agua turbia que huele muy muy mal imaginen que toda la contaminación de este vertedero pues al final baja y cae los mantos acuíferos que esos mantos son de donde están sacando esta agua que están consumiendo estas personas aquí vienen todos con sus baldes con sus extrañones a llevar agua para bañarse para lavar los trastes para cocinar para hacer café para absolutamente todas sus necesidades es impactante como podemos ver la cantidad de suciedad que acumula la ropa de estas personas vean el color del agua con la que están lavando las prendas eso es obviamente de tierra polvo y todo lo que lo que recogen del ambiente en el que se desenvuelven no sé cuántas veces lo he dicho pero es que todo es impactante aquí todo es demasiado demasiado impactante aquí verla la calidad de vida que tienen algunas personas en el mundo y específicamente estas personas es es realmente doloroso acá se encuentra el templo que hay para la comunidad que vive debajo del puente nada más te que es este pequeño templo de acá donde ofrece todo tipo de ofrendas todos estos señores que ustedes están viendo aquí detrás a lo único que se puede dedicar ya en este punto de la vida es a mendigar a pedir no hay quien les dé ningún tipo de trabajo tras de eso forman parte de la casta más baja que aún funciona en india entonces esa creencia aún se mantiene por acá y extra están muy mayores ya ya no tienen la fuerza ni todo lo que se requiere para ciertos trabajos difíciles que podrían hacer como limpiar calles recoger basura y este tipo de cosas entonces se dedican oficialmente a mendigar en las mañanas y en las tardes que es cuando el sol está menos caliente ahorita nos cuentan que de esta masa que hay aquí en una tacita que es aproximadamente un kilo y medio de masa de ahí van a preparar comida para 20 personas que es el tamaño de esta familia aproximadamente esta es la forma en la que se bañan las personas se traen un balde con agua que sacan de el pozo y vienen acá se enjuagan la cabeza y lo que pueden y aquí corre el agua como un tubo que termina cayendo al río así es el transporte dentro de esta comunidad van 1 2 3 4 5 6 7 7 en la misma moto se irá a mover esto podrá con tanto esta motocicleta ya lo veremos tengo miedo la verdad yo creo que yo estoy más asustado que ellos y ellos son los que en teoría deberían de ir preocupados que dios me los acompañe y los cuida y los proteja por favor acá a como estos un hombre iso a mati que lo que les hay en el y este un el os los 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 , los y a las maneras en que sobreviven en la comunidad Shukria, me están regalando una rosa que huele muy rico, no sé si es perfumada o si es un olor natural, que ellos las venden en un dólar el collar de rosas, las compran lejos de aquí en un mercado de rosas y las vienen a revender en la ciudad y que es parte también de la economía de este precario, aquí mismo dentro de la comunidad ellos pueden conseguir todo lo que necesitan aquí es donde compran los alimentos, ciertos snacks, harina aceite y las cosas básicas aquí mismo tienen mecánicos si se daña cualquiera de los vehículos que tienen personas de la comunidad, aquí mismo se lo arreglan, incluso aquí mismo cuentan con una repuestera aquí pueden comprar los repuestos todo lo que ellos necesitan para su vida diaria, lo consiguen entre ellos mismos, incluso hay hasta un ¿qué? un parqueo de carros que están en espera para arreglar o que ya están dañados del todo, como los mecánicos de todo lado, que tienen mil carros ahí esperando en sala de espera, valga redundancia y aquí están todos los todas las herramientas que usa el el mecánico, en una cajita que se cierra con candado a este lado es la comunidad que venimos viendo y esta calle lo separa de otra comunidad que la diferencia que tienen es que es una etnia diferente viven o vivían en otra zona de la India y migraron acá, entonces viven aparte pero igual se llevan bien y a este lado es donde viven todos cuando se inunda el río, todos se tienen que venir a esta parte más alta, namasté entonces vamos a pasar, esta construcción es completamente diferente esta si tiene un tinte más de casa aquí abajo está todo en en bambú y hay un piso de madera porque existe un segundo piso al que vamos a subir para tener también una mejor vista de la comunidad y para ver cómo es que construyen vean aquí arriba las camas aquí simplemente viven en tablas y tienen esta lona que los separa de las tablas y aquí como que se hunden ciertas partes hay que tener cuidado al caminar vamos a acercarnos al borde para que ustedes vean todo el lugar en el que andábamos metidos vean esa es la comunidad por aquí está el puente que nos dicen les destruyó todo y aquel otro puente es el que pasa sobre el río que vimos al puro fondo esta es la diversión en esta comunidad tienen un trampolín altísimo por cierto incluso hay personas debajo del trampolín tienen que cerrarlo porque definitivamente si alguien se cae de ahí puede que no la cuente namasté namasté tienen por acá unas hamacas acá unas cadenas y una tabla y aquí están jugando fútbol que el fútbol no es ni siquiera de los primeros tres deportes de este país aquí el deporte principal es el críquet todo niño, todo joven desea ser una estrella del críquet pero acá están practicando el fútbol vean donde se armaron una canchita se están echando la mejenga no sé cómo le dicen en sus países pero en Costa Rica esto es un mejengón aquí está el portero, los marcos no me esperaba ver fútbol aquí la verdad y menos viniendo de indios amigos vamos a entrar a marcar la diferencia a despuntar la banda vamos a echarnos una calentada ni siquiera coordino el calentamiento hace 405 días jugó su último partido en Malasia hace nos están invitando a saltar y quién soy yo para negarme a semejante oferta no sé cuántos años tengo sin subirme un trampolín así que obviamente hay que aprovechar uy, 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 uy ahorita le caigo encima a uno y ahí sí me meto en un problemón acá en el puro templo se encuentra un aula en donde me están contando algo bien interesante y es que la profesora es musulmana y que los musulmanes brindan cuadernos y los artículos que necesitan los niños para que aprendan a leer y a escribir incluso veo que en la pizarra están enseñando inglés ahorita están haciendo dibujos pero los niños aquí aprenden también inglés que increíble, no me lo esperaba pensé que iban a tener diferencias entre las religiones pero hay específicamente una fundación muy buena me dicen en el país que es de origen musulmán y que envía todo lo necesario para que las personas más marginadas y más pobres puedan estudiar incluso en este lugar bueno amigos míos finalmente aquí se acaba el vídeo de hoy un vídeo que antes la verdad me causaba un choque en la cabeza pensar si grabarlo o no, si mostrar estas cosas o no pero que ahora logré entender después de grabar diferentes vídeos de este mismo tipo de esta misma temática, de personas marginadas, de situaciones complicadas que en realidad lo que estamos haciendo es mostrar lo que nadie quiere mostrar y hablar de lo que nadie quiere hablar y además de cierta manera darle voz a las personas que nadie quiere escuchar que no tienen cómo llevar un mensaje, que no tienen cómo decir las necesidades que tienen entonces quiero que ustedes me cuenten ahí en los comentarios qué les parece todo lo que nos encontramos por aquí ojalá que este vídeo llegue a alguien importante de Pakistán que pueda hacer algo con la situación no se olviden de suscribirse, compartir este vídeo si les gustó espero que les haya servido también para valorar las condiciones y las oportunidades que ustedes tienen en donde sea que vivan que están viendo esto con internet, con un celular, con una pantalla, con su familia probablemente comos aquí también se acaba nuestra gira por Pakistán al menos nuestra primera gira por Pakistán cuéntenme cuál fue su vídeo favorito cuál fue el vídeo que más les impactó qué fue lo que más les gustó y nos vemos en el próximo vídeo Pura Vida y besitos de alguien que hoy conoció una realidad más muy impactante que hay en el mundo ¡Gracias! ¡Gracias!